Les informo que sí, vamos a tener esta reunión, un desayuno el día de hoy con legisladores de Estados Unidos y vamos a tratar básicamente el tema del tratado de libre comercio. Nosotros estamos a favor de la aprobación del tratado, eso lo vamos a dejar de nuevo de manifiesto para que no quede ninguna duda y además de este encuentro con legisladores, que no es el primero, ya nos hemos reunido con ellos en otras ocasiones, incluso con dirigentes sindicales de Estados Unidos y con empresarios y hemos manifestado que sería conveniente para las tres naciones el que se aprobara el tratado. Le conviene a Canadá, le conviene a Estados Unidos y le conviene a México. Y voy además a enviar una carta a la legisladora, a la dirigente del grupo parlamentario de los representantes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la señora Pelosi. Voy a enviarle una carta el día de hoy fijando nuestra postura, pidiéndole su contribución, su apoyo, para que la Cámara de Representantes en Estados Unidos, la Cámara de Diputados apruebe el tratado, con todo respeto a la independencia que tiene el Congreso estadounidense y desde luego el gobierno de Estados Unidos, que son libres para tomar la decisión que consideren más conveniente a sus intereses soberanos. Pero también explicarles la importancia que tiene, de acuerdo a nuestra visión, que se apruebe este tratado, lo benéfico que va a ser para los pueblos y para las tres naciones. Voy a plantear esto y también pedirle que de manera respetuosa se procure una aprobación pronta para que este importante asunto, que es todo un acontecimiento para favorecer la economía de los tres países, no se mezcle ni no se contamine con el proceso electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos, en el cual, como en todos los procesos electorales, se desatan pasiones que son propias de la democracia y que este proceso electoral no retrase la aprobación del reglamento. Y también, después del tratado, que pueda separarse la lucha política electoral de este asunto, que tiene importancia fundamental para las tres naciones. Entonces, vamos a proceder de esta manera. ¿Usted pondrá sobre la mesa el tema del control de armas en Estados Unidos? Ahora estamos básicamente tratando el asunto del acuerdo comercial, eso es lo que nos importa más en esta reunión el que lo más pronto posible se apruebe el tratado.